Escobar a una imagen tremenda, una imagen violenta, a otra imagen que sintetiza la inseguridad. Esto es una carnicería, pleno Escobar, pleno Belén de Escobar, mientras los comerciantes y los clientes están en el interior, entran dos delincuentes, Javi, y van a ser de las suyas. Tal cual, miren, van a ver primero el salto que pega hacia el mostrador y la resistencia del carnicero. A ver si podemos sacar un poquitito el grafo para mostrar, porque el carnicero, ahora después lo vamos a repetir, pero el carnicero hace un movimiento por debajo justamente del mostrador, que es casi imperceptible para los delincuentes, pero miren cómo le apunta. Y además, lo que siempre les digo, los delincuentes, bueno, ahí el carnicero lo empuja, lo tira del mostrador, le dispara, miren el disparo. Qué locura, por Dios. Le dispara. Y obviamente hay una resistencia y eso pone en fuga a los delincuentes. No es lo ideal, reitero. Nosotros estamos buscando algo que por suerte, por suerte se salvó de milagro. Ahora quiero analizar, Javi, el video paso a paso. Ante una desesperación. Claro, porque ahí hay un auto de apoyo que se queda esperándolos. Ahora lo vamos a analizar. Saquemos el grafo, un segundito, diré. Un segundito, sacamos el grafo. Así mostramos el carnicero lo que hace, ahí por debajo. Porque él, aparentemente, lo que se puede observar, cuando ve que entran dos, ya le resultan sospechosos, por lo menos por los movimientos, es como que arroja algo. Tal vez el celular, tal vez algún otro elemento. Muchas veces los comerciantes lo hacen. Lo hacen teniendo en cuenta justamente eso. Ven con la mano izquierda lo hizo. Ya el delincuente se sube al mostrador, quiere pasar al otro lado. Y el carnicero, obviamente, lo que hace ante la desesperación y estar apuntado, lo empuja. Va a tratar de salvarse. Qué bárbaro. Hay un cliente ahí. Miren el cliente que se queda con las manos hacia atrás, con una camisa azul. Pero petrificado ahí en el lugar, ¿no? Y los tres delincuentes que escapan. Dos ingresan al salón, uno se queda más cerca de la puerta. Ahí está el auto de apoyo. Que nos está esperando. Que seguramente, Javi, si lo analizamos, estamos frente a un auto robado. Ahora analizamos el video. Primer documento de la inseguridad. Y estamos trabajando en vivo con esta historia, con Diego de Nicolás. Diego. ¿Cómo te va, Facundo? Buen día. Y sí, estamos aquí en Escobar, en esta calle que es una calle muy transitada. Mirá, te vamos a mostrar lo que es esta avenida, la avenida San Martín, donde hay una gran cantidad de locales, donde obviamente el público va, viene todo el tiempo. Y los delincuentes saben que quizás hay algunos negocios que tienen en caja. Algo de efectivo, porque como es una calle transitada, los negocios por lo general suelen moverse bastante. Bueno, pensaron que aquí este hombre tenía un buen botín en su haber. Pero claro, no contaron con que había abierto las puertas del comercio, hacía un rato nada más, y que todavía no tenía este hombre en caja, el dinero que los delincuentes pretendían, y por eso se produce ese entredicho que termina de esa manera, con el hombre de alguna manera tratando de resistir, sobre todo para que no se metan en su casa. Y claro, con estos disparos que intentan hacer los delincuentes, y que afortunadamente ninguno de ellos logra salir, y de esa manera este comerciante, este carnicero, logra salvar su vida. Ahí te dejo entrar a la carnicería o seguir recorriendo el barrio. La verdad que uno repara en cada detalle, analiza cada detalle de este video, y entiende cómo operan los delincuentes. Y está bueno remarcarlo para poder advertir quizás a otros comerciantes. Voy al comienzo del video, acá son tres los delincuentes. Sí. Hay uno inicial, que acá vienen dos, entonces andá parándomelo por favor en el comienzo, que acá tenés dos delincuentes que llegan, ¿sí? Ahí nomás, parámelo ahí, parámelo ahí. Dos delincuentes que llegan, pero fíjense lo que está haciendo Javi, venite si querés uno de los delincuentes, que es hablar por teléfono. Y reparen en este vehículo, el vehículo negro, que está acá, que es el vehículo que los va a acompañar, que es un vehículo de apoyo, pero es factible que esta comunicación sea con el otro delincuente que ya está en el interior de la carnicería, que les puede estar advirtiendo, vengan ahora que es el momento. Es que normalmente siempre hay uno que hace, primero digamos que le da aviso, ya pueden venir, y después sirve de campana para ver si viene la policía, si viene más gente, obviamente ahí. Mirá, avanzamos un poco, dale, mostramos cómo es el accionario de los delincuentes. Ahí está. Ahí frenando. Ya hay uno. Frenalo de vuelta. Frenalo de vuelta. Acá está. Este... Simula ser cliente. Este es un cliente. No es un cliente. De verdad. Que está atrás, no. Este es un delincuente. Uno de los delincuentes. Es el que está conectado con los delincuentes que vienen. Sí. Reparen en el detalle de qué es lo que hace este delincuente cuando se desata, digamos, la resistencia del comerciante, porque va a intentar accionar la persiana metálica automática para bajarle y quedarse adentro del local y hacer cualquier cosa ahí. Y aparte para que no ingrese nadie. Nadie. Y que se vea desde afuera, obviamente. A ver. Mirá, avanzamos, dale. Ahí está. Ahí van a ver. Ahí está la acción. Ven que se queda ahí. Manos en los bolsillos. Ya viene el delincuente. Ahí están los tres. Ahora sí se reunieron los tres. Barbijo, gorra. Uno de los comerciantes está allá, uno de los carniceros, el otro está acá en la punta. ¿No? Está observando todo. Ya está, lo está apuntando. Ven, ahí levanta las manos, ahí empieza la acción. Paralo ahí, paralo ahí, paralo ahí. Paralo ahí. Fíjense cómo el primer delincuente que estaba adentro del local ya empieza a ver, a visualizar la escena para ver qué hacer. Por si llega la policía, por si hay alguna resistencia. Y lo primero que intenta es bajar la cortina metálica. Este controla al encargado o al dueño, este controla directamente al cliente y al otro empleado. Y al otro carnicero. Exactamente. Ya volvemos en vivo con Diego de Nicolás. A ver, ¿cómo sigue, Javi? Sí, ahí va. Ahora se va a parar. Lo que yo siempre digo, tienen el dedo en el gatillo, ¿no? Qué peligro. Claro, con el peligro que implica que se te escape un... Paralo ahí, paralo ahí. Fíjate el de atrás. ¿Qué está haciendo? Toca sobre la cortina metálica y la cortina metálica... Eléctrica. Eléctrica. No está bien. Empieza a bajar. Exactamente. Empieza a bajar. Ahí el carnicero se juega la vida, empuja al delincuente, que podría haber sido un desastre. Yo no sé si le llega a disparar o a Maga, ¿no? Hay un disparo. Por lo menos un disparo. Por lo menos un disparo. Ahí. Ahí está. Qué locura. Le tiró, ¿ven? Cuando agarra con las dos manos, ahí le apunta. Y ahí no le quiso tirar, en realidad. Porque si lo tenía, tiro. Paga la expresión, ¿no? Y ahí se van por separado. ¿Por qué se van por separado? Porque van en dos autos. Ahí se suben dos. Y el blanco es el otro auto de los delincuentes. Sí. Es decir, llegan en dos autos. El primero en el blanco se baja y observa. Y después llega el negro, el auto negro, con los otros dos e ingresan. Yo creo que hay una conexión permanente entre los que quedan en el auto. Y ese delincuente que llega hablando por teléfono, fíjate que después el otro es el que avisa que evidentemente algo está saliendo mal. Voy con Diego de Nicolás en Escobar. Esto pasó hace pocas horas. Diego, contame cómo está el barrio y el comercio ahora. Claro, sí. Fíjate que ustedes advertían recién esa cuestión del disparo. Lo que nos dicen es que por lo menos el carnicero advirtió que gatillaron cuatro veces. Cuatro veces. Pero en ninguna de esas ocasiones salió la bala. Por eso decíamos al principio que milagrosamente este hombre, este carnicero, pudo salvar su vida. ¿Vos sabés qué? Yo estaba hablando con Arturo hace un ratito para ver si podía hablar con nosotros y demás. Y él me decía que necesita trabajar, que en este momento tiene mucha gente en su comercio. Quizás en un rato podamos hablar con él. Por el momento va a ser imposible, sobre todo porque quiere seguir trabajando. Y en parte también porque todavía está... No sé si la palabra es asustado. Sino que está conmovido por toda esta situación en la que tuvo que atravesar durante estas últimas horas. Claro que es comprensible porque obviamente están para eso. Los comerciantes quieren laburar después del tiempo que vivieron en pandemia. Durante mucho tiempo, muchos meses, los locales cerrados. Mostrame, Diego, si podés, esa cortina metálica a la que nosotros hacemos referencia. Que es la que el delincuente intenta bajar, esa que está ahí. Esa que está ahí. Es la que el delincuente intenta bajar, Diego, para quedarse adentro, ¿no? Claro, porque hay un dispositivo de comando de la cortina metálica que el comerciante tiene dentro del local. Que está como a un costado de la puerta. Desde afuera no se logra advertir, pero sí se ve desde adentro. Entonces tiene los típicos botones de flechita hacia arriba o hacia abajo. Que es la que acciona la cortina metálica para subir o para bajar. Entonces eso es lo que advierte el delincuente para tratar de bajar la persiana. Y de esa manera, de alguna manera, quedar un poco más a resguardo dentro del local mientras cometían la acción. Ahora, ahí está la imagen también que uno quiere destacar. Que es la imagen del carnicero laburando, atendiendo. Porque no le queda otra. Porque es la vida que tiene aquel que está al frente de un comercio. Repito, la pandemia golpeó mucho a los comerciantes. Paga muchos impuestos permanentemente. Impuestos que después seguramente no sienten que están bien invertidos. Por lo menos no en materia de seguridad. Porque nadie vio venir, evidentemente, esta banda. También es cierto, Javi, que el movimiento de los comercios es funcional a la delincuencia. Porque ¿qué haces? ¿No atendés a nadie sospechando que son delincuentes? Y esto duró poco. A ver, tomámosle tiempo a ver cuánto duró. Porque debe haber durado minuto y medio, dos minutos como mucho, desde que ingresó el último. Mirá, arriba tenés. Sí, ahí ya está la acción, ¿no? Pero mirá, están llegando, ahí se posiciona el auto negro. El auto blanco está por detrás de la cámara de seguridad. Sí. Pero es importante, digamos, el movimiento, porque son tres delincuentes más dos conductores. Van diez segundos. Son cinco delincuentes. Van diez segundos. Siete y veintiséis, ahí entran. Siete y veintiséis. Van veinte segundos, Javi. Desde que entran, desde que vienen caminando. Desde que entra el primero. Desde que entra el primero. ¿Cierto? Ahí está. ¿Ven? Ahí empieza a apuntarle con el dedo en el gatillo. Ojo, puede ser también una réplica, ¿eh? Seguramente. Puede ser también una réplica. Porque a veces, miren, es por una cuestión... Cuarenta segundos. Está igual. Y el carnicero lo empuja para sacárselo de encima, ¿no? Y ganar, obviamente, una posición. Ahí está. Cincuenta segundos, Javi. Es como la apunta también. Ni un minuto todavía. La desesperación que te da, además, también, ¿no? Que te apunten y gatillen. Cincuenta segundos duró desde que vienen caminando los dos delincuentes que van a encontrarse, justamente, con el tercero. Cincuenta segundos, exactamente, es el que... En cincuenta segundos te quitan la vida. Está igual. Porque, supongamos que es un arma de verdad, la sensación es que le tira... Hay dos veces... O que le tiran a... Diego dijo que el carnicero escuchó cuatro veces que gatillaron. A ver, Diego, ¿qué te decía Arturo? Sí, sí, sí. Cuatro veces, por lo menos. Entonces, él advirtió en ese pasaje tan rápido, porque fue todo muy rápido, pero por lo menos advirtió que en cuatro ocasiones quisieron disparar el arma. Claro, después, bueno, habrá que ver si había un arma de verdad, dos armas de verdad, porque en total eran tres, si las armas no estaban en condiciones de disparar, si fue una cuestión casual. Bueno, es algo muy difícil de determinar eso, porque los delincuentes se fueron. Bueno...